Seguimos con el conato de incendio registrado en la cárcel de mujeres. José Luis Ríos, vía telefónica, nos tiene el informe. Así es, Iván, buenas tardes. Ese incendio se registró a eso de las 10 de la mañana del día de hoy en la cárcel de mujeres. El conato de incendio, según tenemos informe extraoficial de los bomberos, se inicia luego de que supuestamente una privada de libertad incendia la celda de máxima seguridad donde ella fue llevada por mal comportamiento. Sin embargo, también nosotros contactamos a una de las privadas de libertad para que nos informara qué estaba sucediendo adentro y resulta de que cinco mujeres podrían haber salido afectadas con algunas quemaduras. información que no ha sido confirmada por el cuerpo de bomberos de Panamá quien llegó al lugar a sofocar el incendio. Ellas también están reportando una serie de irregularidades dentro de este centro de cumplimiento femenino quien señalan que también han venido haciendo protesta. Sin embargo, la directora del penal no le atiende por lo que ellas se mantienen en protesta todos los días. Además, hay que informarle de que ellas se están quejando también de la mala alimentación. Y otra de la denuncia que nos hacía llegar esta privada de libertad cuando conversábamos con ella vía celular señalaba de que la primera que salió del centro penal fue la directora y se desconoce su paradero. Supuestamente, esas son informaciones suministradas por las propias privadas de libertad. En estos momentos, unidades del cuerpo de bomberos se mantienen en el lugar. Ya han logrado sofocar el incendio y ellos realizan las investigaciones pertinentes para dar con las causas que provocaron este incendio. Es el informe que tenemos, Iván, a esta hora. Tratamos también de contactar a la directora de este centro de rehabilitación femenina. Sin embargo, no ha respondido todavía a nuestras llamadas. Vuelvo contigo a los estudios.